¿Qué pasa cuando te fatigas? ¿Qué pasa cuando se te acaba? ¿Hacen competencia? Ojo, ojo, esto es un momento pick, pero si yo me sometiera a tu método, ¿ya? Podría rendir mucho, mira, pero podríamos apostarlo, o sea, si yo... Sí. No por agrandarme, yo he ganado carreras de mountain bike y todo eso, ¿ya? Entonces, si yo me someto a tu método, tú me garantizas, si me adapto, no me respondas porque no me voy a hacer una pausa, Pedro. Esa es una pregunta para dejarla instalada. ¿Tú me podrías garantizar que mi rendimiento no va a bajar? No va a bajar. Una vez que te adaptes. No me respondas, te dije que no me respondías. Respondió, respondió. No respondes a profundidad, a la vuelta a la pausa, ¿ok? Nos vamos a la pausa con el hombre más tonificado de la televisión chilena, mírenlo. Mírenlo, ahí está. Ahí está. No, no, no. Por ahora, por favor. Son tiempos antiguos. Dicen que ahora está mejor. Sí, está mejor. Nos vamos. Vuelve sin poner al regreso de la pausa. No se cambie. Muy buenos días. Se me expliquen esta imagen. A ver. ¡Ay! Pero qué flaco. Ya, son bromas, son bromas. El porcentaje más bajo de grasa de la televisión chilena. La foto al lado, mira. Espinilla. Espinilla, ¿pues viste? ¿Quién está atrás al lado mí? ¡Epa! Ah, la insustó. No, la primera día, la primera día. Sí, está puro sabiendo de ir acá. Oye, ¿podés tener Cristian? Dejen de... ...de hincharme ya. Ya. Es especial, ¿eh? Oye, no más. O sea, la verdad, me dan plancha. A la vuelta, porque ahora son las 10 de la mañana, Cristian Sánchez sin camisa en muy buenos días. Sueño, sueño. Al hombre que no le gusta sacarse la camisa en la televisión. Le cuesta. Le cuesta. Lo va a hacer por una excepción. Pero ahora nos vamos donde Carla Zunino, Jan. Ok. Veamos, Carla. ¿Cómo están? Yo estoy con la emoción de la Javi. Hay que comprobar la veracidad de esa fotografía. Tipo. ¿Cierto? Obvio. Porque si no, uno puede ser Photoshop. ¿Puede ser Photoshop? Yo me estaba preguntando, ¿será un truco o será cierto? Quiero salir de la duda. A la vuelta de las noticias. Me parece perfecto. Vamos a ver si estamos...